Es que les digo que hay muchos chocolates y más que nada en el KitKat hay muchísimos sabores. Hay sabor choto. ¿Y qué sabor choto ya tienes? A caca. ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo video. Resulta que estamos aquí en mi casa y vino Jessy. Llegó la mañana de chacol y mi chavo en huerquito. Y me dice, ay, pero esto no te plancha. Ridícula para quedar igual. No estúpida, para aplechar un poco el cabello. Tú estás chota. Oigan, les puse ahí en Instagram que me hicieran preguntas para hacerle a Jessy Preguntas Incómodas. Y vamos a aprovechar para... Ah, no tiene clave. No tiene clave, pero pues yo además le puse el dedo. ¿Como a quién? ¡Ay, tachota! Bueno, les puse las preguntas en Instagram para que me dijeran de que le preguntara a Jessy sobre preguntas incómodas. Y este... Aprovechar porque me mandaron unos chocolates de Japón. Quiero agradecerle al hijo de Pantera que fue el que me trajo los chocolates de Japón. Y este... Y me mandó... Bueno, me mandó los chocolates y me mandó un Yoko Yoko que es una puma japonesa que es muy buena. Entonces, vamos a ir probando. Para hacer más preguntas, vamos a ir probando los chocolates, los chocoretos. ¡Ay, espérate, Pajión, coño! ¿Qué es imprudente? ¡Ay, pues la Pajión! Y no, me empezaron a preguntar, ¿dónde dejaron a Pajión? ¿Dónde dejaron a Pajón? ¿Dónde dejaron a Pajón? ¿Dónde dejaron a Estrella? ¡Ay, Dios mío! ¡Neta que te cae mal, eh! Este... Les voy a enseñar los chocolates. Que ahorita no puedo comer yo mucho chocolate por lo de... Por lo que estoy tomando ahorita de los productos que tienen ejercicio. Entonces, voy a probar unos cuantos nada más. Son unos Kit Kats. Los Kit Kats son muy famosos en Japón y hay de muchísimos sabores. Entonces, vamos, unos de los Kit Kats. Creo que son los de té verde. Nunca probaba los de té verde, pero sí los había visto en museados. Unos Pocky... Vean. Ah, este es el que me encanta, muchachos. Este... Siempre que mis amigos van a Japón, que les toca ir, siempre digo... Ay, tráiganme un este... Chocolate de los azules que venden en el 7-Eleven. Están bien ricos. Y este de strawberry... ¿De qué? De cereza. ¡Tajibiotas! Strawberry es freja. A strawberry, yo pensé que era... Strawberry. A strawberry. 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 Pensé que era cereza. ¿Qué dice aquí? Dice... Es que acá atrás trae las instrucciones. A ver dónde está. Ahí está cogen el foca, coño. Bueno, ¿qué dice atrás? A ver. Bueno, yo como sé japonés, pues voy a leerlo en japonés. El espacio sabe inglés, entonces niños japonés. Dice... Este es un producto muy bueno en calorías. Te ayuda a dar mucha energía para cualquier actividad que realices tú en el día. Puede ser el acto sexual o cualquier parte de... Si vean que tú estás idiota, ¿ah? ¿Cómo? Sabe muy bueno y sabe cereza. Atentamente los chinos. Aguas que va para... ¿Cuál es chino? Es un de Japón. Bueno, Japón, perdón. ¿Cómo le pones la huella? Con mucho cuidado. Es mi huella. Tiene que ser la mía, estúpida. Ya lo sé, estúpida. Tú estás chota. Ya ni agarras esto, coño. Porque traes el dedo mojado de seguro. Ay, no man, es que ya... Sí, ya no agarró. Pues ponle la clave normal. Ya. Vamos a leer la primera pregunta para Jessy. Son preguntas incómodas, ¿eh? Este... Ay, dice... De la pregunta porque tú luego vas a inventar cosas que tú... No. Que luego le preguntan. No, no, no. Dice... Ainara, yo bajo, mail 01. ¿Has estado con una persona que huela mal? Mmm... Sí, una ocasión... Este, sí. Pero yo no estuve así... Estuve platicando con ella. Pero no... ¿Con ella? ¡Ay, qué fea! Bueno, con la persona... ¿Veis como si le gusta las mujeres? Con la persona es tú... Tú estás chota, no. No. Con la persona estoy platicando. O sea, dijo... Con alguna persona. Dije, con ella. O sea, persona. Entonces, sí. Pero, pues, yo decía así... ¿Qué cosa le digo? ¿Cómo le hago, no? Pero, pues, no dije... ¿Pero qué? ¿El que lo lea mal? Es que ya es cuando luego sudan... ¿Cómo empiezan así como a transpirar? Mmm. ¿Feo? O luego también le... Otra vez la imprudencia. Otra vez la pacienta... ¡Mándeme! ¡Coño! De veras que está idiota. ¡Ja, ja, ja, ja! Parece que está chota. Oye, este... Y luego, estúpida. Entonces estaba ahí... Yo platicando con... Con ese... Bueno, con el chico este. Y este... Y sí, olía bien feo. Y yo así, la verdad... Dije, uy... Y como que te lo chingaste. Ay, estás chota, no. Sí, te lo chingaste. No, tú estás chota. Vamos a probar primero. Sé que son mis favoritos. Me gusta mucho, pero... Ay, está muy rico. Yo ya lo probé. Una vez le dije que quería de ese chocolate. ¿Lo probaste una vez? Sí, una vez lo probé. Cuando fui por allá por Tokio. Jamaica. ¿Cuánto? ¡Ninqui! A ver, vamos a probarlo. Chicos, saluditos a todos. Les mando muchos besos. Saludos hasta Michoacá. Fernando Sánchez. Saludos al chisqueado. Con acepto en la A y al Z al final porque luego se enoja el señor. ¿Y cómo has chisqueado? Es que... Ay, no. Creo que hay que haber chisqueado, muchachos, que... Que te toca. ¿Cómo? Cada chisqueado que te toca. Bueno, no me dejó. Deja la pasión en paz. ¿Cómo? Ay, que Uriel no va a estar hablando. Ay, mi padre Uriel. Oigan, es que... Se deshizo un poco el chocolate porque... Estaba en el sol. A ver. A ver, sí. Sí está bien rico, chicos. Está bien, está bien rico. A ver. Mmm. 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 La manera que se me van a acabar en los brackets. En los brackets. A ver. Pero tú ya qué importa si ya llevas como 10 años con los brackets. Está chota. Mmm. Dice Luisito... Xochipa. ¿Cómo te gustan, grandes o pequeños? Esa sí me da pena. Pero, bueno, a mí no me gustan grandes o pequeños. Yo creo que como estoy... Mientras la persona me guste, creo que sale sobrando eso. En lo personal. Claro, claro. No. No. Por eso quería cambiar la configuración para no estar bloqueando y desbloqueando ahí. Este dice... Ajá. Ah... Evie1037. ¿Cuántos novios has tenido? ¿Novios? A ver. Tengo... ¿Le has llevado novios a tu casa a tu mamá? A mi mamá no. Nunca. Yo nada más una vez. Sí, pero es que mi mamá nunca le llevaba a un novio. La verdad. Bueno, de llevar a mi casa nada más... Ah, no es cierto. Dos veces, sí. Dos veces. No, han sido más, pero no lo vas a decir aquí en público, ¿verdad? Sí. No, fueron dos. Cuando estuve con el de hace mucho, que están aferrados a que te diga quién. Pero no lo voy a decir. Con ese, una vez lo llevé ahí a mi casa. Con Lenin. ¿Cómo? ¡Lenin! ¡Chocorrol! ¡Fragido! ¡Fragido! ¡Estás idiota! Oye, este... No, creo que formal nada más. Ha sido un novio que he tenido... Como dos formales, nada más. De ahí en fuera no he tenido más novios. A ver, vamos a probar este de fresa. Ay. Y se unió, ¿qué iba a comer antes? Déjame tomar agua para que se me quita el sabor del otro y... Mmm. Eso está muy sabroso. Sí. ¡Estás idiota! Ay, sí está bueno este. Y sabe la fresa. A ver. ¿Quién está diciendo que te fresa? Nada más tuyo, dos novios formales. Es lo único. Ahorita no quedando con alguien. Dice... ¡Mando un beso! No sabe quién es. Dice... De dieciocho... Kilen... Subtly... Dice... What was it like having sex for the first time? Mmm... Mmm... What is home with you? You want more friends? Y que rude... Y... ¿Cómo se sintió la primera vez que tuviste sexo? ¡Ah! ¡Ay! Pues... Yo creo que cuando... La primera vez que tuve... Eh... Sexo... Se siente... Pues sí sentí un poco de pues de... De temor, de miedo, ¿no? Porque iba a perder mi virginidad. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Dice que tú caes mal, eh! No, pues se sintió muy padre. Yo creo que al principio pues sí es como todo, ¿no? Es algo que no estás, este... No tienes experiencia, pero ya después ya... ¿O no? Ya se solita. ¿Y cómo se matan? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No, pero sí, al principio sí fue como que... Doloroso, ¿no? Y ahorita hasta... Con mujeres y hombres... ¡Ay, la tasha tatúa! Y activa, pasiva, internacional y todo. No, soy pasiva 100%. Vamos a probar el Pocky de... Y mira, qué teta idiota, ¿ah? Ay, esa es mi hermana. Vamos a probar el Pocky de... De té verde. Yo nunca he probado el Pocky de té verde. Es que le digo que hay muchos chocolates y... Bueno, más que nada el Kit Kat, que hay muchísimos sabores. Hay ha... 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 A ver... El Pocky. Yo siempre he probado los Pockys, pero no de... Ay, padre. Aquí voy a subir, pero... Ay, qué... Esto parece un churro maíz. No, no está mal. Oye, está raro esto. Es que son los que estaban en el refri. Y se pegaron. Oye... Pero eso no es chocolate. Claro, es chocolate sabor té verde, güey. ¿Qué dice? Ay, no sé. Ay... Es el chisteado, ¿no? No, 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 no. Oye, está rico ese. Dios mío, no, que está rico. Ese sabe... Sabe rico, chicos. Pueden hacer sus... Tiene un sabor... Muy peculiar. Deja de ya decir. Dice... Está muy rico este, mano. La verdad, me gustó mucho. Estamos aquí en casa. Estamos solas. Estamos jodidas, jodidas. Muy jodidas. Entonces yo voy a imaginar... Que el KitKat va a saber casi igual al... 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 Ay, yo creo que me gusta más este. Vamos a probar. Sí, está bien sabroso, ¿eh? No sé que el de qué vas a estar bien sabroso. Saluda hasta Japón. A todo lo que hacen en el KitKat y todo. Pero... Diles en Japón. Oye... Como... Oye... 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 Uno... Ay, Jesús. Esos mensajes subliminales que te mandan, que... No te da así como que temor. No. Un saludo para todos los que nos están viendo, chicos. Besos. Escucha esta. Dice... Miguel Ángel Chi... No sé qué. Del uno al un millón. ¿Qué tan pendeja eres? Ay, tú estás shoto. Oye... Yo creo que este... Del uno al millón. Un número antes del millón, yo creo. Un número antes del millón, yo creo. No soy pendeja. Eres pendejísima. ¿Sabes a qué sabe? A... Fruit Loops. Me encantan los Fruit Loops, de hecho. Soy digo... Ay, de hecho, me encantan mucho los Fruit Loops. Este... A la pasión no le gustan, pero a mí me encantan. No me los como así solo, con leche. Créanme que son ser el preferido, mío. Dice Alonso Moreno. ¿Quiénes son mejores en el sex? ¿Los hombres tabasqueños o los de la capital? Mmm... Es que yo creo que... Eso para el sexo, yo creo que... Muchos tienen su maña y todo esto, ¿no? Tanto tabasqueños tienen maña, como también uno que otro de la capital, ¿no? Bueno... La capital solamente cuando recién llega aquí a México. De ahí afuera hayan usado con... Con alguien más. Pero yo creo que, pues... Me voy por los tabasqueños por ahorita. Dice Edgar, ¿con cuántas mujeres has tenido intimidad? Ay, ese está Xoto. Con ninguna. Esa está... Esa está... Esa está... Tú nos contaste. Ay... No. Esa es tan Xota. De la que te dio dinero. Ay, ¿cómo? No. ¿Por ahora por tu mamá? No, mi mamá no tiene nada que ver con esta estúpida. No, estúpida. No voy a afuera por mi mamá nada. Por favor, lo dices. No, esa está Xota la mamba. Que en mi caso... Por eso luego las chicas me mandan mensajes. Ya les dije que yo soy 100% mujer. Dice... Iván AC 792. ¿Cuántos años llevo usando frenos? No. Te voy a decir qué pasó con mi tratamiento de brackets. Resulta que yo estaba... Empecé mi tratamiento de brackets allá en Ciudad Marotamolipas. Hace como 8 años. Ahí estás Xota. Sí, en México llevo como... ¿Cuántos años llevo acá? Llevo como... Uno, tres años. Ah, sí. Como tres años. Entonces, este... Tú estás Xota porque la pasión igual se burla de mi acento ya la Xota. Como si fuera tabasqueña la otra. Pues sí, pero tú hablas bien culero. Tú estás Xota. Este... Entonces agarra y... Empecé el tratamiento allá en Tampico. Pero el dentista agarraba y ocupaba, este... Unas bandas que se encajaban en las muelas. Pero me lastimaban bastante. ¿Bastante? Entonces ella me vino para acá, para México a probar suerte y este... Entonces, pues ya quedó el tratamiento suspendido allá. Entonces acá conocí una clínica de la cual sigo yendo. Suspendí el tratamiento allá y ya lo retomé acá. Entonces el tratamiento me gustó porque no ocupamos bandas. O sea, son puros brackets. Y entonces me ha gustado mucho. Entonces, como se perdió el tratamiento, se perdió todo el tiempo que ya había avanzado mis dientes. No habías avanzado nada mamá. No, sí. ¿Llegaste con todos los dientes podridos aquí? Sí. Ah, bueno. Y siquiera me van a volver a salir los dientes ya. Estaban más chuecos que la pasión. Y eso que dije mucho. Más conocidos que la yeye. Oye, saludos a la yeye que apareció. Ay, sí. Gracias a Dios apareció. Borracha. No es cierto. No, este, pues ya lo retomé acá. Entonces por eso se quitó, se suspendió el tratamiento allá y ya lo retomé acá. Entonces por eso llevo roto con los brackets. Y todavía me falta un buen rato. Dice Joswi12. ¿Cuál o cuáles son tus fetiches? ¡Lo dejé, no! Yo creo que tengo un fetiche, ¿no? ¿Es como fantasía? Ajá, no. Fetiches que te gusten, no sé, hay personas que les gusta besar las axilas o besar los pies o que les gusta que les besen las ingles o cosas así que son no comunes, medio raras. Ay, ok. Bueno, yo creo que un fetiche mío sería comenzar desde así de la chiche del hombre hasta abajo. Y de ahí. Tú estás idiota, digo yo. Bueno. Es normal. Pero bueno, es que un fetiche más también sería, pues, sus pies, ¿no? Eso también me... Quiero hacerlo. Alguna lo quiero hacer. A mí también me gusta besarle los pies. Bueno, eso lo llegué a hacer nada más con uno, con la última pareja. Con Lucio. Ay, ¿cómo? ¿Qué ha pasado acá? No, este sí era mi fetiche. Dice... Diego Huerta Ofi. ¿Qué luchador se te hace atractivo de la triple A? ¿Qué luchador se te hace atractivo de la triple A? El niño hamburguesa. Yeah, 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 yeah. Ay, no. Dice Manuel Cardona. ¿Cómo le hace para esconder semejantes huevotes? Ay, es tú. Tú estás short. Ay, qué luchador. Qué luchador. Ve. Ay, no. Yo tengo huevotes. Están short. Ah, no, no. ¿Sacaste el otro día? Que parecía el huevo del alien. No. Este... Yo no escondo nada. Pues, como ocupamos medios profesionales, pues, todo tiene que esconderse. Pues, normal. Dice Giovanni Martínez. ¿Cuál novio has querido más? ¿Cuál novio? Ajá. Ay, yo creo que... Podría decir que el de mi segunda relación. Con el que, pues, me... Viví y todo esto, ¿no? ¿El de Guadalajara? Ajá. ¿El güero de Guadalajara? Bueno, que quería, porque Chaito Bay. Dice... Yo bajo una mamá. Eunice M. Martín. ¿Te gustan las mujeres con hijos? Ay, tú estás short, Eunice. Ya te... Ya le dije que esa historia fue de una amiga que vivió conmigo. Pero yo, pues, yo la apoyé. Porque ocupaba... Oye, entonces, pues, se me hizo fácil apoyar. En un tiempo nada más. Ay, perdón. En chocolate me siento ya eructa. I'm sorry for you. Dice Mariano Joshua. ¿Cómo se va a quitar los negros y percudidos de tus entrepiernas? Tú estás short, es tu río. Tú sí que has visto las entrepiernas para que digas cosas. No, es necesario pedir que te las enseñes. Se nota lejos. Ay, ¿cómo? No, pues, él... Dicen que con bicarbonato y limón tú me dijiste, ¿no? ¿Cómo? Tu tajidiota te paga la regla de tu amiga. Ay, ¿cómo? Ya sé cuál. Este... Dice Tony302. Jessy, ¿alguna vez has sentido una atracción por algún compañero en vestidores? ¿Atracción? Pero... Sí, yo sí. Pues sí, o sea, atracción... ¿Atracción de qué? ¿De que me guste? ¿O atracción de...? No, que te has extraído en ese momento. Ah, sí, obviamente. Que digas, ay, ese güey se ve bien en calzones. Sí, pues eso es obvio, ¿no? O sea, estamos en vestidores, pero... Hasta ahí llega, no pasa más porque respeto mucho esa parte con mis compañeros. Eh... Dice... Es que casi todas son repetitivas. Ay, te está marcando chacal número dos, dice. Ay, ¿cómo? Tengo la estabilidad. Coño, te imprudente. Dice... Ay, es que son los mismos preguntados. Chicos, recuerden que tengo WhatsApp, chicos, para que no se les olvide. Shoto, ya igual ya está... Ya está el canal igual de las Shoto, ya para que... No sé qué... Dice Adrián Ramírez. ¿Tu peor lucha? Ay, mi peor lucha, creo que fue la primera aquí en la Ciudad de México con Pasión Pistal y Black Warrior. Y este fue como la que sí, este dije, no manches. Creo que fue una lucha donde no... Se me notó todo lo novato, la verdad. O sea, digo novato porque no sigo siendo novato. Pero este novato, el aspecto que estaba... Pa'l perro. Dice... Si me han perdido, mejoraste, dime. Dices... Lady Queen, ¿cuántas veces se la han pijado? Aquí se pija con JB. Pijado. Bueno, no se va a alcanzar la diferencia. Pijado. Me han pijado... Pues... Con mis novios, pues sí he tenido muchas relaciones. De aquí en fuera ya... Ay, mira, es que para ti todos son tus novios. Tú te enamoras. Ay, tú estás shota. Vienes un día y me dices, ¿qué te enamoraste? Voy para allá y ya me dices, ¿qué te enamoraste? Estamos en la tienda y te ríes porque es cierto. De todos te enamoras. No, tú no. Ya sé, estás shota tú. Dice, vamos con la última. Transmitiendo. Dice, ¿te gustaría ser trans o te...? ¿Qué? Es que, bueno, se tapa la pregunta. Pero dice, ¿te gustaría ser trans? Ay, no. La verdad, no. Yo me siento contento así como soy. Sí. Yo me... Me... Me quiero mucho, me amo así, tal cual. Pero no te lo hagas tú a ti mismo. Ay, tú estás shota estúpida. Oye, no me... No, en serio, no me gustaría. No te van en contra de las trans. Hay muchas trans bonitas. Menos mi amiga Brandon Fernández. Es así. Jajajaja. Pero este... Te voy a decir lo tuyo. Sí. Está shota. Pero este, no me gustaría la verdad. Porque no me gustaría. Me siento bien así como... Pues como soy así medio hombrecito, ¿no? Medio. Eres un chaval. Está shota. Bueno chicos, la verdad es que los dubs, los chocolates Todos están muy ricos, muchas gracias al Hijo del Pantel Les voy a dejar sus redes sociales para que los sigan Porque también tienen su canal de YouTube Me quedé muy impresionado Con los Oki de sabor té verde Porque es la primera vez que los pruebo Sabía que existían, igual que los KitKat del mismo sabor Pero nunca los había probado Tienen un sabor muy rico Este por siempre lo siempre va a ser mi chocolate favorito Que es el azul De hecho a todos los que van, que conozco, que van a Japón Siempre les digo, traiganme chocolates de los azules Espero les haya gustado el video Este, las preguntas que le hice a Jessy Es monquita media idiota Pero pues A ver que sí Este, se han de preguntar por qué pasión no sea con nosotros Porque resulta, resulta rebota que pasión Pues está echada en boca No le gusta a alguien Entonces pues llegué bien un ratito Y pues vamos a ver qué pasa al rato Comimos al rato y nos dio juegue Pero primero grabamos Cuídense mucho, les mandamos muchos besos Este, les quiero preparar un video Eh Eh, como se dice Especial Espero les guste Lo que tengo pensado hacer Así es que Estén muy pendientes Y gracias por ver este video Recuerden suscribirse Si no lo han hecho todavía Compartir Y comentar Eso es el que yo leo a sus comentarios Yo también Muchísimas gracias ¿Quién le pregunto? Este, les mandamos muchos besos y abrazos Cuídense mucho Y nos vemos en el próximo video ¡BESOS! ¡DETRÁSISUAL! 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 ¡DETRÁSISUAL!